El tirador, el tirador USB, el tirador USB, se conecta, coca tus manos locos, ahí no ayuda, Mr. 250009 y Ivo Benítez, ¿no? El problema es el Africino no es 992 pounds a lasエseo y en el Lithuanco. ¡No! No. No. Se cumple una hora. No. ¡No! No. 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 ¡Ahí se come! ¡Claro! No. No. ¡Alabora! No. . . . Chico, los dos, Carlos. Cómo escuchas la pelada. Es que todos andan, vamos a plan este, vamos. Qué bien que me pelá luego. Qué bien que no se va a pelar, luego, yo te daré el tres horas en pelar este. no se quede haber mas 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 que color chico tiene este? rojo aqui esta el pollo mas de especificidad espera espera que lo tengo para mi a la lliva de la u por favor quiero obvio loco para mi be este no anda se pierda y con michiforme antes y con que cabe michiforme Bueno, hacen ustedes. ¿Quién se rió? ¿Quién se rió? ¡Ey! ¿Y el 30? Mi estrella blanca. ¡Es todo juego! ¿Es una amiga? ¡Si! ¡Anda a comprar! ¡Es todo lugar! ¿Esto está de 12 voltios, loco? Déjate que me decida. ¿Esto está de 12 voltios, loco? Explota. No, loco, si esto no es de 12 voltios, no vamos a probar. Este es de 12 voltios. Vamos a aguantar. ¿Ya está de 12 voltios? Ahora, se ha hecho trabajo, a probar. No vas a levantar. ¿Qué es eso? Sí. Ya está de 12 voltios. ¿Va le mensaje? Anda. Con 12 voltios. ¿Ahora está en la pared? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.